Segunda jornada, ahí estamos grabando, en esta segunda jornada vamos a tener cuatro presentadores, cuatro presentaciones, tres de las presentaciones van a ser grabadas, una solamente va a ser emitida aquí online, si no les ha llegado el link de la página de Fundación Pablo Casara en YouTube se los hacemos llegar en el chat para que ustedes puedan ver las presentaciones de la semana pasada, y en esta semana vamos a tener inicialmente la presentación, ahora les voy a compartir pantalla, eso no es lo que tienen que ver, está, un segundo, ahí voy, bien perfecto, entonces inicialmente se va a presentar al vacuna contra SARS-CoV-2, por la doctora Juliana Casataro, quien es profesora asociada de la Universidad de San Martín, investigadora principal del CONICET, y el licenciado Juan Manuel Rodríguez del laboratorio Pablo Casara en Argentina. Luego va a ser su presentación el doctor de Antonio, tenemos aquí a la derecha en la pantalla, luego el doctor Leonard y finalmente ambos de Panamá, y luego nos mudamos hacia el norte también con la doctora Elizabeth Monreal y Carlos Elida Angulo de México. Así que vamos a dar comienzo ahora con la primera presentación, Juliana, ya te hice la presentación, pero sos investigadora de CONICET, para quienes no nos conozcan, es el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, sos profesora de la Universidad Nacional de San Martín, y Juan Manuel es miembro de Fundación Pablo Casara y también de Laboratorio Pablo Casara, y ambos son colegas y los dejo presentar. Si alguien tiene alguna inquietud la puede escribir en el chat y luego al final de las cuatro presentaciones, nosotros vamos a gestionar las preguntas. Yo voy a detener mi vídeo y los voy a dejar en el centro de vacunación. Nuevamente vamos a continuar con el doctor Rodrigo de Antonio, del Centro de Vacunación e Investigación C-Vaccine de Panamá. Él nos va a hablar de los aportes de Panamá para el desarrollo de nuevas vacunas en el contexto de la iniciativa para la erradicación de polio. Adelante, Rodrigo. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias al comité organizador, tanto a la senacitum a la operación Casara. ¿Me confirman si se escucha bien y si se ve la pantalla, por favor? Rodrigo, se ve perfecto la pantalla y se te escucha muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Este es el día de hoy. Queremos presentarles la experiencia de nuestro centro de investigación. Cevaxin es un centro de investigación clínica en enfermedades prevenibles por vacunación. Y un poquito pasando de lo que nos presentaban antes de una enfermedad como COVID, nosotros venimos trabajando cerca de los últimos 10 años en lo que son el contexto de la erradicación de la polio. Para darles un poquito, seguramente ustedes conozcan esta información, pero pues el polio es una enfermedad que se encuentra en vías de erradicación. Actualmente ya existen dos de los tres serotipos que se encuentran erradicados, el tipo 2 desde el 99 y el tipo 3 recientemente en 2019. Y aún existe el tipo 1 salvaje circulando en tres países y es endémico en Afganistán y Pakistán. Uno de los inconvenientes que se han presentado es que existen formas de la enfermedad relacionadas con las vacunas orales que pues son claves para la producción, para la generación de inmunidad intestinal, pero pues pueden presentar dos formas de enfermedad como son la poliomielitis paralítica asociada a la vacuna que puede tener un riesgo de un caso por cada tres o cuatro millones de vacunados. Se presentan cerca de 300 casos anuales en el mundo y cerca de tres a cinco casos por año en América Latina. Adicionalmente existe la posibilidad de que parte de ese virus vacunal pueda eliminarse y generar también algunas cepas que circulan sobre todo en áreas de baja cobertura vacunal y principalmente asociadas al tipo 2. De hecho recientemente seguramente ustedes han visto en noticias el reporte de algunos casos incluso en ciudades industrializadas como Nueva York. Entonces en la región y esto es importante tenerlo en contexto porque tal vez ustedes se preguntarán por qué nosotros estamos haciendo estudios de vacunas contra polio teniendo en cuenta que ya la gran mayoría de todos los países de la región se han dedicado sean desde el año 1994 se decretó que estaba en la región de las Américas es una región libre de polio y pues actualmente solamente como les mencionaba existen dos países que son Afganistán y Pakistán que todavía se vienen presentando formas endémicas. Desde más o menos finales de la década pasada la Organización Mundial de la Salud decretó lo que era una hoja de ruta con el fin de lograr esta erradicación en la cual ha venido cambiando en el tiempo. Se revisó inicialmente a finales del 2012 donde se establecieron estos cuatro objetivos donde era tratar de interrumpir la circulación del polio y reportalecer los sistemas de inmunización, trabajar en estrategias de contención y certificación y la planificación también de toda la sucesión. Pero conforme se ha venido avanzando y ante algunas limitaciones que se han presentado y bueno recientemente también la pandemia, este plan se ha venido cambiando sobre todo porque pues existen algunas áreas donde las coberturas de vacunación tienen temas de reticencia y también porque la producción de algunas vacunas sobre todo de las formas que son inactivadas está limitada generando un problema para completar este proceso de erradicación. Entonces nosotros empezamos a participar a finales del desde más o menos el año 2012 en algunas de las discusiones y en ese momento las prioridades eran primero tratar de completar lo que era el switch de pasar de una vacuna oral trivalente a una bivalente que incluyera solamente los tipos 1 y 3 con el fin de que esos virus circulantes pues se pudieran ver reducidos. Sin embargo algunas de las dificultades que existían era uno el alto costo de estas vacunas principalmente en las formulaciones que son combinadas y esto generaba un problema mundial en el abastecimiento. La expectativa era que para el año 2021 ya todos los países hubieran incorporado al menos una dosis de vacuna intramuscular e idealmente que muchos ya tuvieran el esquema completo de vacunas intramuscular. Entonces la participación que empezó Panamá específicamente a través de un grupo de investigadores fue empezar a trabajar primero generando evidencia que pudiera soportar lo que son los esquemas mixtos con vacunas bivalentes, tratar de demostrar si era posible tener seguridad y monogenicidad de dosis altos altas de IPv2, lograr la seguridad y monogenicidad de las vacunas ayuvantadas intradérmicas, lograr de pronto demostrar si existía una vacuna de IPv, saving que se pudiera utilizar intramuscular y el último punto que era muy importante que era desarrollar nuevas vacunas orales que pudieran ser, tener algunos cambios genéticos para hacerlas más seguras y evitar que tuvieran formas circulantes. Entonces, disculpenme que por acá me hicieron poner el tapabocas. Entonces, esto fue un poco como se llevó a cabo desde el año 2013, inicialmente generando esquemas mixtos desde estudios fase 2, luego se trató de establecer lo que era el uso de una vacuna monovalente tipo 2 de dosis alta. Se estableció una cohorte y este estudio fue clave porque era necesario que antes de que Panamá hiciera el switch a una vacuna bivalente, se estableciera una cohorte histórica que pudiera servir para la comparación con las nuevas vacunas alteradas genéticamente. Se hicieron algunos estudios también de dosis traccionadas que eran muy útiles, sobre todo para en un contexto de desabastecimiento, tratar de demostrar que utilizándola en administración intradérmica pudieran tener los mismos resultados que con las dosis completas y también otras formulaciones de vacunas ayuvantadas. Estos son algunos de los resultados de estos estudios que se han venido presentando generados principalmente en Panamá y en algunos otros países de la región de Centroamérica, principalmente República Dominicana. y recientemente se trazó una nueva hoja de ruta teniendo en cuenta pues las limitaciones que se han presentado para hacer ese switch a vacuna intramuscular y sobre todo las alteraciones en la cobertura y eso hizo que se trabajara en lo que es la generación de estas nuevas o novel vacunas orales que al ser modificadas genéticamente evitarán tener formas circulantes. Esto hizo que antes de la de la vacuna de COVID esta este desarrollo fue el primero que generó una aprobación de uso de emergencia precisamente para contrarrestar algunos de los brotes que se presentaban en África y en Asia. Estos estudios empezaron desde el 2018 generando primero demostrando lo que era la seguridad, la inmunogenicidad tanto en niños como en lactantes y posteriormente se hicieron la selección de diferentes candidatos y actualmente estamos ya en el proceso para generar no solamente vacunas contra el tipo 2, sino también contra el tipo 3, contra el tipo 1 e incluso una formulación trivalente que pueda ser utilizada tanto en contextos de brotes como posiblemente en esquemas de inmunización regular. En referencia a lo que son estas vacunas nuevas, históricamente las discusiones empezaron en un consorcio que fue financiado por la Fundación Billy Melinda Gates donde ellos querían completar nuevas vacunas que evitaran que cuando se tenían un brote se tenían que administrar vacunas orales y eso era como básicamente echar leña al fuego porque era un círculo vicioso. El brote se generaba por la misma, primero por las bajas coberturas, segundo porque las vacunas saving originales podían producir la mutación y formas que circularan en la comunidad y entonces la idea era obviamente tratar de reducir este tema. El proceso empezó en Bélgica donde se tuvo que establecer la fase 1 que lo que buscaba era que en un ambiente de contención, es decir, se creó una ciudad que se llamaba Poliópolis en una de las universidades con el fin de poder demostrar que en adultos estas nuevas formas alteradas genéticamente del virus tipo 2 fueran seguras y también inmunogénicas. Posteriormente la fase 2 se desarrolló en Panamá y la fase 3 actualmente todavía se está llevando a cabo en Gambia y en Bangladesh. Sin embargo, hacia finales del año 2020 se obtuvo lo que fue la licencia de emergencia y ya se ha empezado a utilizar en algunos de los países principalmente que han venido presentando algunos brotes. Los resultados demostraron que primero estas vacunas eran seguras, segundo que tenían menos potencial de revertir a formas de neurovirulencia en la comunidad. Fue necesario hacer el seguimiento a nivel de la comunidad e incluso hacer alguna vigilancia ambiental que fue establecida también a través de la Comisión de Polio del país, donde tomando aguas residuales en las áreas que realizamos los estudios se pudo demostrar que la excreción de esta forma de este virus vacunal no se presentaba, no circulaba y sobre todo al recolectar algunas de las muestras y hacer experimentos en ratones no había neuroreversión de esta forma en muestras que se realizaron en el CDC de Atlanta. A hoy, esta nueva vacuna ya se han administrado, estos son datos del mes de julio, pero ya incluso conocemos que son cerca de 450 millones de dosis que se han administrado, 21 países las vienen utilizando, hay algunos otros que vienen haciendo discusiones e incluso ustedes ven ya algunos países europeos que teniendo en cuenta los aspectos de la cobertura que se han venido presentando, están considerando tener un stock de estas vacunas que puedan contrarrestar en caso de presentar virus asociados con la forma oral tradicional. Y cuando se ha generado alguna evidencia en el mundo real, en 14 de los 17 países donde se ha venido utilizando, no se han presentado casos después de la vacunación ni tampoco en la vigilancia ambiental. Y si bien ustedes observan, sobre todo en Nigeria, debido a algunas características de que existen en el país para alcanzar las coberturas vacunales, en el resto de los países se ha logrado controlar los brotes que se han presentado sin generar nuevos casos asociados a vacunación. Bueno, ¿qué ha sido clave para llevar a cabo los estudios en Panamá? Uno, el seguimiento de los participantes, sobre todo hemos tratado de validar cuál es la razón para que las madres permitan que sus hijos participen en los estudios. Lo principal ha sido altruismo al tratar de contribuir para esta estrategia de erradicación, donde obviamente existe un compromiso alto de ellas para participar. Hemos incorporado algunas herramientas electrónicas, porque ustedes se imaginarán, y creo que desde las épocas del desarrollo de vacunas de rotavirus, de este estudio hemos tenido que recolectar muchas muestras de heces que nos ha hecho yo creo que uno de los principales países exportadores para poder demostrar la seguridad, sobre todo estas formas de nuevas vacunas. Hemos tenido que hacer seguimiento prácticamente 28 días después de cada una de las vacunaciones para poder confirmar el patrón de expresión que se presenta. Este es un poco el resumen de lo que se ha realizado. Son en total 11 ensayos clínicos de polio desde fase 1 hasta fase 4, con más de 5.000 participantes enrolados, más de 24.000 visitas de estudio, y como les mencionaba, más de 200.000 muestras de sangre y de heces. La tasa de abandono de los estudios ha sido menor al 5%, lo cual ha sido clave para poder completar los objetivos de cada uno de estos estudios. En resumen, pues múltiples estudios de vacunas contra polio han podido ser realizados exitosamente en Panamá, y pues dado que mientras haya casos en cualquier lugar del mundo, ningún país puede considerarse a salvo. Recientemente la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica ha demostrado que muchos países de nuestra región se encuentran en riesgo, y es por eso importante que se pueda generar todavía nueva evidencia para lograr realmente ese objetivo de erradicación. Los estudios han permitido comprobar la inmunidad intestinal y sérica, pero sobre todo han podido demostrar lo que es la seguridad, la inmunogenicidad y la estabilidad genética de las nuevas vacunas orales. Que incorporar nuevas estrategias de seguimiento y cumplimiento ha sido un factor determinante, y que generar en tan corto tiempo la evidencia a través de publicaciones ha sido clave para el proceso de toma de decisión, y que ya muchos de estos países se encuentren beneficiados de poder participar. Y que pues es gracias a la colaboración que existe entre las diferentes instituciones, incluyendo la SENACYT, el Ministerio, otros grupos de investigación como INDICASAT, y el Instituto Gorgas, que hacen que el programa de inmunización, la sólida regulación y la robusta capacidad, permitan seguir generando evidencia contra el programa de erradicación de esta enfermedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Damos paso ahora al doctor Ricardo Leónard de INDICASAT, quien nos va a exponer resultados parciales de una investigación sobre vacuna para la Ismania. Un segundito, Rodrigo, que tengo que activarte el audio. Lo tienes activado. ¿Y se escucha? Sí, ahí voy. Sí, perfecto, Ricardo. Voy a compartir pantalla entonces. Sí, sí, adelante, ya te aviso si está todo bien. Gracias. Se ve en la pantalla. Se ve perfecto y se te escucha muy bien. Gracias. Muy bien, estoy buscando aquí el segundo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a tratar de ser breve. Quería tomarme un par de minutos para explicar quiénes somos. Mi nombre es Ricardo Leónard. Trabajo acá en el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología. Soy también investigador del Centro de Biología Celular y Molecular de Enfermedades. Y soy investigador del Sistema Nacional de Investigación de la CENACIT. Me voy a apartar un poquito de las presentaciones anteriores y nuevamente darles agradecimiento a la Fundación Cazará y a la CENACIT por permitirnos venir a conversar brevemente sobre un proyecto de investigación que todavía es un proyecto de investigación. Nos da mucha sana envidia ver el progreso que han tenido los otros proyectos de desarrollo de vacunas que se han expuesto acá. Nosotros estamos iniciando en este campo. Y bueno, les voy a contar brevemente quiénes somos. El Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología es una asociación de interés público que está bajo la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la CENACIT de Panamá. Nosotros estamos ubicados aquí, si logran ver la flecha, este pequeño edificio que hay acá, en un campus que se llama Ciudad del Saber, que ocupa toda esta área y que se encuentra a la orilla de una de las esclusas del Canal de Panamá. Y es un conglomerado que tiene universidades, instituciones de ciencia y tecnología, compañías, y hay una sinergia en realidad muy productiva. Esta asociación de interés público es una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación científica, a la creación de capacidades y al ofrecimiento de servicios científicos técnicos no disponibles en el país. De esta manera, nosotros tenemos varias direcciones estratégicas de investigación, entre las cuales se encuentran investigaciones en el área de biomedicina, en el área de biotecnología y en el área de biodiversidad. El instituto tiene un proyecto histórico muy fuerte en el desarrollo, el descubrimiento de drogas a partir de la biodiversidad, que es tan abundante, tan rica en Panamá. Y últimamente también ha desarrollado como parte de uno de sus servicios más importantes el ofrecimiento de ensayos clínicos, que en conjunto con organizaciones como la que acaba de exponer el doctor de Antonio en la presentación anterior, pues se ha desarrollado un programa bastante fuerte de evaluación de vacunas para industria farmacéutica. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de la leishmaniasis. El instituto ha estado trabajando desde hace algunos años en el tema leishmaniasis. Aquí les muestro algunas de las presentaciones clínicas más comunes en Panamá. La leishmaniasis cutáneas suele ser un problema de salud bastante fuerte en el trópico, en el neotrópico también, y produce estas lesiones tan floridas, tan llamativas, y que incluso llegan a ser deformantes. Es un parásito que, para aquellos que no lo conocen, tiene dos formas, una forma flagelada, que es de vida libre y se encuentra en el vector, y una forma intracelular cuando el hospedero o el ser humano, que es un hospedero incidental, resulta picado por un secto vector que contiene estos promastigotes, que es la forma flagelada móvil del parásito. Entonces, en el ser humano o en el reservorio, esos promastigotes invaden macrófagos fundamentalmente, y se desarrollan entonces como amastigotes, ahí se reproducen de manera asexual en grandes cantidades, y el ciclo se completa cuando un insecto vector, que aquí se le llama en Panamá chita, que son las sunflies o moscas de arena, pues vuelven a tomar sangre a partir de un recerco de un infectado, y ahí se vuelve a convertir esos amastigotes en promastigotes, y así se completa el ciclo. Aquí a la derecha podrán observar una vista microscópica de las dos formas, estos son los promastigotes que son altamente móviles, y estos son los amastigotes en su forma inmóvil, que se encuentran dentro de los macrófagos. Nosotros estamos hablando de protozoos del orden kinetoplastida, el género Leishmania tiene un gran número de especies que son patogénicas, hay dos subgéneros, el subgénero Leishmania-Leishmania, y el subgénero Leishmania-Biania, y en particular estamos hablando del complejo Uyanixis, entre donde se encuentra Leishmania-Panamensis y Leishmania-Uyanixis. Leishmania-Panamensis es la Leishmania que se encuentra en más del 95% de los casos en Panamá, por eso es nuestro principal interés. Este parásito puede producir varios tipos de presentaciones clínicas, que pueden ir desde la Leishmania-Uyanixis cutánea, que acabamos de ver en algunas fotografías anteriormente, hasta una presentación más seria, que es la presentación de Leishmania-Uyanixis mucocutánea, y por suerte no tenemos, pero en varios países que son endémicos se presenta esta forma grave, que es la Leishmania-Uyanixis visceral, y como se puede ver, hay una serie de especies de Leishmania-Uyanixis que están relacionadas con las diferentes presentaciones clínicas y las diferentes zonas geográficas donde se encuentra el parásito. El principal reservorio en Panamá es este perezoso que se encuentra acá en esta fotografía, que es un animal que se encuentra extremadamente común, se encuentra incluso en zona de la ciudad de Panamá, pero es mayoritariamente el principal reservorio. Una gran proporción de estos perezosos se encuentran infectados de manera natural con el parásito. Y como vectores se encuentran estas llamadas sandflies o moscas de arena, que en el nuevo mundo, en el caso de Panamá, son fundamentalmente del género Lutzomia, denominadas chitras y que son extremadamente comunes, se presentan mucho en zonas bajas, zonas de costa. Es un insecto muy conocido en Panamá y extremadamente molesto y que pica mucho. Algunas cifras que son importantes acerca de la Leishmaniasis, bueno, hay más de 300 millones de personas en 11 países altamente endémicos que están en riesgo de la Leishmaniasis cutánea. Hay más de 500 millones de personas que están en peligro de Leishmaniasis visceral. Cada día se notifica entre 900.000 y más de un millón de nuevos casos. Y en el caso de Leishmaniasis visceral, el número de muertos en el mundo oscila entre 20.000 y 30.000 todos los años. De más de 30 especies de Leishmaniasis, como les comentaba, hay al menos 20 que son patogénicas para humanos. Y hay una gran cantidad de mosca de arena, de Sunflies, que son capaces de transmitir Leishmaniasis. En Panamá está descrito que al menos 5 especies de Lutzomiais son portadores, son vectores de esta enfermedad. En Panamá predomina, como les decía, Leishmaniasis. En Panamésis hay informes esporádicos de Leishmania mexicana, Amazonensis, Colombiensis, Brasilensis, Infantum, que son datos que algunos de ellos no son muy recientes. Hay aproximadamente unos 3.000 nuevos casos cada año y se estima que hay aproximadamente un 50% de subreporte, o sea, ese número de casos podría ser de 6.000 anual o más. Fundamentalmente lo que existe es la Leishmaniasis cutánea, pero aproximadamente un 5% de estos casos progresa a una presentación mucho más seria, que es la presentación de Leishmaniasis mucocutánea, que es capaz entonces de invadir las mucosas de nariz, boca, garganta, y puede destruir y resultar fuertemente deformante, y es un serio problema en desaludamiento. Por tanto, el Instituto está trabajando desde hace unos cuantos años en algunas líneas de investigación relacionadas a la Leishman, y estoy tratando de encontrar, no encuentro aquí ahora las opciones de puntero para que vean un poquito mejor. Se estuvo trabajando durante varios años en el desarrollo de marcadores moleculares para estudios de diversidad genética, eso no se está haciendo ya en este momento. Se está trabajando en el desarrollo de un modelo murino para el ensayo de nuevos fármacos, que lo lleva adelante la doctora Yanes. Se está trabajando en la búsqueda de nuevos fármacos anti-Leishmanias a partir de los programas de descubrimiento de drogas que tiene el Instituto, que está liderado por la doctora Yanes y la doctora Espada Fora. Trabajamos recientemente en la secuenciación completa y caracterización del genoma de Leishmania panamensis, que lo hicimos acá hace unos años. Trabajamos recientemente en el estudio de determinantes genéticos de la resistencia a drogas, porque este es uno de los temas más calientes en el caso de Leishmania si no hay buenas drogas antilishmánicas. Las drogas que se usan desde hace más de 50 años fundamentalmente son los antimoniales pentavalentes y estas drogas tienen ser el problema. En algunos países, no en Panamá por suerte, todavía se ha presentado una resistencia generalizada a los antimoniales. Y esto es un problema también de salud adicional, porque no hay nuevos principios activos disponibles por parte de la industria farmacéutica. No embalde esta enfermedad y este parásito es una de esas tríadas de diferentes parásitos que son llamadas enfermedades neglected, o sea, enfermedades que no son bien atendidas. Y finalmente hemos acometido este proyecto de identificación de nuevos antígenos vacunales mediante vacunología reversa. De este le vamos a hablar un poquito. Como les comentaba, nosotros habíamos secuenciado y caracterizado recientemente el genoma de Leishmania en Panamensis y habíamos hecho una caracterización exhaustiva de diferentes tipos de genes, genes codificantes, genes, pseudogenes, genes del sistema de elementos móviles que son muy diferentes en el caso de Leishmania que en el caso de Leishmania. Entonces, con esta información nosotros, bueno, este es un screenshot de la base de datos del NCBI de secuencia en la cual se muestra que este genoma secuenciado por nuestro grupo es el genoma de referencia para Leishmania y Panamensis en la base de datos del NCBI. Esto fue publicado en su momento. Entonces decidimos seguir con este nuevo insumo, seguir dos vías fundamentales. La búsqueda de nuevos blancos terapéuticos, que es un proyecto del cual no vamos a conversar hoy, por el tema de tiempo. Y la búsqueda de nuevas opciones profilácticas, o sea, vacunas. En el caso de vacunas, tenemos que tener en cuenta que las vacunas contra parásitos presentan algunas dificultades. Hay bastantes dificultades para ser realistas. Estos productos de los ciclos de vida extremadamente complejos que estos parásitos presentan y productos de que la relación parásitos-pedero ha estado presente durante muchos años. prácticamente decenas de miles de años y eso hace que existe un mecanismo de co-evolución que hace que los parásitos estén adaptando constantemente a los hospederos y al sistema inmune y logran evadir el sistema inmune de los hospederos. Creo que tengo poco tiempo, así que voy a pasar más rápidamente. Hay una serie de estrategias de evasión del sistema inmune que han desarrollado estos organismos y no los vamos a detallar. ¿Por qué necesitamos una vacuna contra la leishmania? Bueno, los mecanismos actuales son un problema, como les mencionaba, y la leishmania desarrolla resistencia contra estos fármacos. Una inmunidad efectiva contra el leishmania ha sido descrita como, yo mismo me recordé que ya estoy pasado el tiempo, pero ya nos queda poco, son aquellos pacientes que desarrollan la respuesta de tipo TH1, muy a diferencia de las vacunas que hemos visto acá, donde la respuesta, el principal correlato de protección es el levantamiento de determinados anticuerpos naturalizantes. La producción de anticuerpos, en el caso de leishmania, está relacionada con una exacerbación de la enfermedad. Por tanto, es la respuesta celular tipo TH1, parásito específica, dependiente de interleuquina 12, la que es efectiva, mediada por producción de ferrón gamma y TNS por células de tipo, células T, entonces TCD4 y CD8. La, es posible una vacuna debido a una serie de evidencias, por ejemplo, existe recuperación a largo plazo a partir de una infección primaria, no es infrecuente que exista curación espontánea en caso de una evolución clínica, y esto ha sido observado tanto en leishmania brasileños como en leishmania panamensis. Entonces, en este proyecto nosotros decidimos abordar una estrategia de la cronología reversa partiendo de los insumos que teníamos del genoma y sobre todo porque el método, la aproximación convencional, realmente no ha dado los resultados que ha dado en otros casos de otros patógenos con pupilos y bacterias. Nosotros habíamos elaborado un pipeline de búsqueda de epítopes T en este genoma a partir del proteoma teórico de este organismo y esas búsquedas las vertimos en una base de datos que se encuentra disponible en línea en este link que le estamos mostrando. Para eso tuvimos que hacer la caracterización de cuáles eran los alelos MHC más frecuentes en la población panameña, se determinaron, se hizo una búsqueda exhaustiva utilizando las proteínas del proteoma teórico de estos cuatro genomas de brasiliense y de panamensis, entre ellos el genoma descrito por nuestro grupo, y se analizaron finalmente más de tres millones de péptidos en este pipeline que involucró evaluación y validación in silico de todas las posibles opciones, de posibles binders, o sea, posibles péptidos que pudieran unirse a MHC clase 1 y clase 2, pero fundamentalmente clase 1 y se hizo además una evaluación mediante docking de los resultados obtenidos por los diferentes algoritmos de predicción de epítulos. Un poco el pipeline que seguimos en esta dirección, verificación de actividad de unión in vitro de los alelos de MHC, luego verificación in vitro de activación de células T, y posteriormente entonces planeamos hacer el diseño y expresión de los antígenos que resulten más favorecidos. La verificación in vitro de unión péptida a los alelos más representados en la población la tercerizamos a través de un sistema establecido por una compañía que utiliza un anticuerpo monoclonal capaz de reconocer el complejo MHC beta 2 microglobulina péptido solo cuando se ensambla de manera correcta y de esa manera nosotros pudimos obtener una serie de péptidos que para dos, estos son los resultados que les mostramos para dos de los alelos más frecuentes que evaluamos, aquí todos los péptidos que están por encima del score 45 son péptidos que pueden ser potencialmente buenos inmunogénicos y se muestran los péptidos que han sido evaluados por este primer screening en un segundo screening se evaluó de estos péptidos cuáles eran los tiempos de disociación péptido alelo MHC y en ese caso este es un dato importante porque en la medida en que el péptido esté más tiempo asociado al alelo MHC también suma en su potencialidad como posible inmunogénico. De estos péptidos que resultaron prometedores nosotros encontramos facilitadores de determinados transportadores de membranas transportadores de membranas de retículo endoplasmático algunas quinazas que participan en la síntesis de aminoácidos miembros de familias de helicasas algunos miembros del pathway de ubiquitinación y algunos otros con funciones desconocidas. Por tanto estos son los resultados que hemos obtenido son resultados que reconocemos que son todavía muy parciales que todavía nos quedan evaluar más que evaluar mejor la cobertura de alelos de MHC que estos péptidos nos pudieran proporcionar y en este momento nos encontramos en la validación de estos resultados en experimentos ex vivos o sea utilizando PNC de pacientes que han sido que han visto el parásito que han estado con leishmanias y se han curado y esos resultados vamos a verificar binding y vamos a verificar activación de lipocitos T de memoria utilizando medición de interferón gamma y gran sigma B. Algunas de las publicaciones de nuestro grupo no se las voy a detallar y quería decir que este trabajo en primer lugar agradecerle mucho al doctor Carlos Restrepo y el doctor Alejandro Llanes que son los autores principales de este trabajo ellos son egresados de nuestro programa de doctorado ese es el otro aspecto de nuestro instituto que tiene que ver con la formación de personal y han participado investigadores también de múltiples otras instituciones del país muchísimas gracias y creo que me pasé un poco pero estamos disponibles para preguntas dudas Ricardo muchas gracias por la presentación ahora vamos a continuar con las exposiciones al final de todas las exposiciones pueden hacer preguntas pero les pedimos que vayan incorporándolas ahora en el chat si quieren también les recordamos que al finalizar todas las jornadas vamos a tener certificados y les pasamos las páginas de Senacit de Fundación para que se hagan fan de ellas y puedan ver los videos de estas presentaciones ahora vamos a dar espacio a la presentación de prototipos de vacunas y yo estoy solita dale hay alguien que tiene lo voy a silenciar a todos y luego voy a habilitar solamente a a Carlos y a Elizabeth entonces ahora vamos a tener la presentación de prototipos de vacunas de bajo costo contra enfermedades infecciosas a cargo del doctor Carlos Eliud Angulo Valadez y de la doctora Elizabeth Montreal Escalante del centro de investigaciones biológicas del noroeste de México ya les doy ahora la posibilidad de Carlos y ya estoy contigo Elizabeth un segundito Elizabeth listo Carlos y Elizabeth ya pueden compartir gracias si se ve bien no sé quién arranca de fe yo voy a iniciar así nos organizamos doctora Eli quieres tú poner la presentación para quedarte quieres que la ponga yo si quieres la pongo y ya este bueno sí muy amable yo voy a iniciar muy buenos días a todos antes que que algo agradecer a la fundación Casara por la invitación así como al Senacit del gobierno de Panamá por esta por honrarnos con esta oportunidad de platicar con ustedes sobre lo que estamos haciendo se ve ahí sí ok sí se ve bien muchas gracias bueno nuestro grupo de trabajo lo nombramos grupo de inmunología y vacunología ya nos presentaron la doctora Elizabeth Monreal y un servidor el doctor Carlos Angulo son prototipos de vacunas de bajo costo contra enfermedades infecciosas que es nuestra principal línea de investigación la siguiente doctora Eli antes que de comenzar con la plática me gustaría comentarles dónde nos ubicamos nosotros en nuestro país acá al lado izquierdo donde está ese brazo peninsular esa península es la península de Baja California y nosotros nos ubicamos en la ciudad de La Paz capital de este estado y allí se encuentra uno de los 27 centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que sería como la Secretaría como se nací en Panamá y bueno en esta en esta fotografía se refleja cómo es más o menos nuestro ambiente y nuestro centro que está ubicado al frente de la playa y ahora sí comienzo con la siguiente por favor doctor Eli con nuestro enfoque de investigación en donde partimos de dos formas para poder identificar antígenos la primera sería a partir de antígenos conocidos por su inmunoprotección y la segunda es a partir del genoma de patógenos secuenciados identificar epítopos que pudieran ser candidatos a prototipos de vacuna a través de herramientas bioinformáticas e inmunoinformáticas y posteriormente pasamos a la etapa de producción de las vacunas recombinantes en células de plantas y microalgas y finalmente la evaluación preclínica en modelos animales nuestros esfuerzos enfocan hasta el nivel preclínico y en ocasiones o más bien también fuertemente hacia animales de interés en la producción de alimentos como son peces camarones y ganado ganado y aves de importancia en la producción pecuaria la siguiente doctora voy a darles algunos ejemplos de lo que hacemos este trabajo en donde a partir del genoma de una micobacteria llamada micobacteria un avión subespecie para tuberculosis un patógeno que causa la paratuberculosis o enfermedad de John una enfermedad de gastrointestinal tanto de ganado silvestre como domesticado batas ovejas cabras venados y bueno a través del uso de estas herramientas del genoma secuenciado y de herramientas inmunoinformáticas pudimos detectar epítopos que pudieran tener potencial para ser utilizados en un diseño multiepitópico para el desarrollo de una vacuna estos péptidos se mandaron sintetizar y con el suero del ganado de ganado de un establo que estaban en Francia cerca de París a través de esta colaboración pudimos detectar que algunos de estos epítopos predichos tenían inmunoreactividad y pudieran ser candidatos para despertar una respuesta inmune o moral a través de la producción de anticuerpos y el esfuerzo hacia producir la vacuna en microalgas se ha quedado en esta etapa la siguiente doctora acá tenemos en paralelo el antígeno 85B es uno de los antígenos que comparten las micobacterias y es utilizado en el desarrollo de algunas vacunas contra la tuberculosis en diferentes formatos y bueno aquí lo que hicimos fue producir en germinados de maíz este antígeno usando un esquema de expresión transitoria utilizando agrobacterium como vector de transmisión del material genético detectamos el gen insertado la proteína aunque la señal fue muy baja no pudimos mejorarla sin embargo también en ELISA detectamos los niveles de expresión de las diferentes clonas que obtuvimos y el modelo de ratón la administración oral tanto en los anticuerpos IgG específicos sistémicos como los anticuerpos IgA en heces de los ratones mostraron inmunorrectividad destacada respecto a nuestro control que en este caso eran los germinados de maíz silvestres la siguiente por favor doctora en este otro trabajo pues conocemos a la helicobacter pylori responsable de la gastritis en humanos y la idea de este trabajo fue identificar aquellos antígenos inmunoprotectores que estaban involucrados en los procesos de adhesión colonización evasión del sistema inmune citotoxicidad y por ello después de seleccionarlos identificamos nuevamente con herramientas inmunofromáticas esas determinantes antigénicas que pudieran ser ensamblados en un diseño racional que tuvieran además una organización tal que se predijera además su mejor forma de presentación y procesamiento por las células del sistema inmune y algunos cuando fuera necesario algunos enlazadores como los que se muestran aquí para potenciar este diseño como ustedes saben que se necesita un adyuvante pues utilizamos un adyuvante de las mucosas que en este caso era la subunidad B de la toxina del cólera y una secuencia secdel de retención al retículo endoplasma una vez producida en esta proteína en este caso la producimos en el cólic como una primera aproximación y los sueros de pacientes con gastritis úlcera gástrica úlcera péptida péptidica y cáncer gástrico asociado alicobacter píori mostraron inmunoreactividad de anticuerpos IgG en 80 al 100% de los probados aunque probamos muy pocos bueno en este esquema también vamos hacia esa producción en células de plantas y microales la que sigue doctora L en otro enfoque aquí en plantas de tabaco produjimos un prototipo con multiepitópico contra infecciones gastrointestinales causadas por biblio para hemolíticos utilizando el antígeno LPTD salmonella tifimurium utilizando el antígeno FLIC y escherichia coli entromorragica utilizando el antígeno ST nuevamente seleccionamos los epítopos de esos antígenos diseñamos los pusimos en un diseño con un arreglo tal utilizando como adyuvante la subunidad de la vel del ischerichia coli y bueno produjimos en tabaco a través de la transformación genética mediada por agrobacterium estos antígenos detectamos el gen detectamos el antígeno identificamos aquellas clonas regeneradas que producían la mayor cantidad del antígeno e hicimos un bioensayo en modelo de ratón y para cada epítopo detectamos la producción de antígenos de anticuerpos perdón tanto a nivel sistémico en suero como en heces en este caso IGA y bueno ahí detectamos que algunos de estos funcionaron obtuvieron una mayor inmunoreactividad o se despertó una mejor respuesta inmune dependiendo del epítopo que estaba allí dependiendo del epítopo o sea una relación dependiendo del epítopo para tener una para y hay diferencias en la reacción en la inmunoreacción que desarrollaron los ratones inmunizados la que sigue por favor ya y ahora le deseo la palabra doctora él si es tan amable gracias doctor Carlos y pues bueno continuando con estos ejemplos que ha dado el doctor Carlos yo también les vengo a platicar de unos proyectos de alumnos que están integrados en nuestro grupo de investigación el primer ejemplo de ellos es el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad de Chagas que forma parte del proyecto de tesis de doctorado de un alumno Abel Ramos que forma parte del grupo de investigación y la idea pues es producir una vacuna contra la enfermedad de Chagas partiendo del antígeno TC24 que previamente ya ha demostrado ser inmunogénico producirlo en una plataforma de producción que es esquizoquitrium esta microalga que también estamos utilizando en nuestro grupo de investigación como plataforma de producción de antígenos ha sido previamente o ha demostrado previamente que ha sido buena plataforma para producir otros antígenos por ejemplo de zika ecoli o ébola y bajo estos estudios previos bueno se decidió la idea de utilizarla como plataforma de producción de este antígeno el cual pues ha sido también ha demostrado tener inmunoprotección y seguridad en modelos de ratón primates cuando se ha producido de manera recombinante en células de coli y piquiapastoris entonces estos trabajos previamente demostrados de este antígeno han sido elaborados por el doctor Eric Montiel con el cual estamos ahorita colaborando y la idea de esta vacuna pues es que ahora nosotros la podamos producir en estas células de la microalga para que de esta forma pues la biomasa obtenida sirva de protección en la pared celular gastrointestinal y que pues la vacuna sea liberada eficazmente en su sitio de acción adicionalmente a este antígeno también se incorporó una molécula que es CO1 este es un péptido que es un ligando dirigido a células M que ha demostrado también previamente tener un gran potencial de adyuvante como mucosas y promover respuesta citotóxica al cerco expresado con otros antígenos de esta forma pues la idea de esta vacuna es que pueda producir una eficiente respuesta inmune a nivel sistémica y a nivel de mucosas para esto pues bueno se diseñó un cassette de expresión utilizando un vector el cual es denominado P-Algevir actualmente este vector en colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad de La Salle está en proceso de patente este vector es un vector viral inducible con etanol consta de diferentes elementos de este sistema y la idea es que a través de una replicación por mecanismo de círculo rodante se pueda lograr mejores niveles de expresión de manera transitoria en plataformas como sistemas vegetales o microalgas entonces bueno la vacuna en sílico demostró ser altamente antigénica cuando se utilizaron herramientas bioinformáticas para su análisis una vez ya realizada la construcción bueno se procedió a detectar a través de ensayos inmunológicos a través de inmunodetección la presencia de la proteína en los cultivos de las microalgas y también a cuantificar la cantidad de vacuna que se estaba produciendo en estos cultivos esto fue gracias también a la colaboración con el doctor Eric Tumontiel de la Universidad de Tulane el cual nos proporcionó la proteína recombinante para poder utilizarla como control positivo en todos estos análisis y también poder producir nosotros en nuestro centro de investigación sueros hiperinmunes que contenían anticuerpos policlonales inmunizando ratones con esta proteína y poder utilizar estos sueros como anticuerpos primarios para estas inmunodetecciones una vez detectada la vacuna y obteniendo la cantidad de producción en las microalgas se procedió a hacer un ensayo de inmunización utilizando diferentes grupos para los cuales se utilizó controles negativos un grupo inmunizado con PBS dos concentraciones diferentes de la vacuna y un grupo como control positivo que fue inmunizado con la proteína purificada y se logró demostrar que efectivamente pues los grupos utilizados con la vacuna producida en la microalga pues logran inducir una producción de anticuerpos en estos en este modelo animal así mismo también se logró identificar presencia de anticuerpos IGA en lavados intestinales de estos grupos de ratones lográndose obtener mejor cantidad en los inmunizados en el grupo de 15 microgramos una vez pues demostrada la presencia de anticuerpos pues ahora lo que se pretende es realizar un reto infeccios para esto pues bueno estamos trabajando en colaboración con la universidad autónoma de yucatán se pretende que pues el alumno ahora haga una estancia en esta universidad para realizar el reto infeccioso el cual consistiría en inmunizar ratones con la vacuna y posteriormente retarlos verdad ponerlos en contacto con estos parásitos para evaluar si efectivamente pues la vacuna logra proteger contra este parásito y bueno de este trabajo se ha logrado publicar tres artículos de revisión actualmente tenemos un artículo sometido con estos estudios previos estos resultados previos que hemos obtenido el cual pues está en proceso verdad de poder ser publicado también bueno quería platicarles acerca de esta otro este proyecto que estamos desarrollando de vacunas contra vibrioparemolíticos esta bacteria pues es una bacteria que en nuestra región ocasiona ciertos problemas brotes de infección ya que es una bacteria que ocasiona infecciones en ciertas especies marinas en el camarón ocasiona una enfermedad que se llama enfermedad hepatopancreática y vibriosis en peces estas enfermedades pues estos brotes ocasionan que los acuicultores pues tengan pérdidas económicas y también aunado a esto es que si esas especies infectadas logran llegar al consumo humano pues logran haber gastroenteritis humana entonces pues bueno en nuestra región que es costera pues si llega a ser a veces un problema de salud pública entonces debido a esto pues se ha trabajado con diferentes antígenos recombinantes procedentes de esta bacteria vibrioparemolíticos uno de ellos es toxa el cual pues ha sido producido de manera recombinante en E.coli y que bueno ahorita les voy a platicar también que lo hemos producido en sistemas vegetales con esta idea también actualmente estamos trabajando en un proyecto de investigación donde se pretende producir estos otros factores de virulencia de esta bacteria en la microalga esquizoquitrium con la finalidad de poder comparar verdad evaluar la respuesta inmune que ya se ha demostrado que induce la vacuna partiendo de la toxina toxa y compararla con una vacuna procedente de estos factores de virulencia bueno entonces este trabajo que les muestro aquí fue consistía o el objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos que podrían tener la toxina purificada la proteína purificada producida en células de E.coli y lisados de la bacteria sobre la respuesta inmune de un test que fue el pargo rojo del pacífico cuando se exponían a una infección en vivo de vibrio para hemolíticos estos resultados lograron demostrar actividad enzimática y también en estos en estos peces utilizados y también se logró demostrar que efectivamente pues esa toxina toxina purificada inducía una producción de anticuerpos tipo IgM en los peces que fueron retados entonces pues este fue el primer trabajo que demostró que podía esta toxina ser utilizada como este como proteína recombinante y este como un modelo de vacunación luego este se procedió a investigar si esta misma toxina podía ser segura para los camarones y utilizarse como inmunoestimulante entonces lo que se hizo fue hacer inmunizar previamente por inmersión cultivos de camarones con la toxina y someterlos a un reto infeccioso y entonces a partir de este estudio pues se demostró que esta toxina también puede ser utilizada en cultivos de camarón como inmunostimulante para el control de vibrioparemolíticos entonces partiendo de estos dos trabajos se procedió a la idea de poder producir esta toxina en plantas en sistemas vegetales con la idea de poder generar una vacuna que fuera dirigida hacia gastroenteritis humana entonces bueno esta misma toxina se produjo en un vector que es PBI 121 este vector es un vector que nos ayuda a producir vacunas en sistemas vegetales en este caso utilizamos plantas de tabaco como este modelo primario logramos obtener detectar la presencia de la proteína en diferentes líneas transgénicas y asimismo utilizando tejido oleofilizado logramos detectar presencia de anticuerpos en ratones que fueron utilizados para este estudio y bueno perdóname estamos pasados casi en cinco minutos ok ya casi acabé entonces partiendo de estas ideas ahorita lo que estamos trabajando es producir esta misma toxina ahora en microalgas de manera transitoria para ver si de esta manera podemos aumentar el rendimiento de la producción de esta de esta vacuna y bueno pues ya terminé nada más mostrarles aquí el grupo de investigación somos cuatro investigadores los que formamos este grupo de inmunología y vacunología y bueno tenemos alumnos de pregrado y posgrado que están en formación en nuestros proyectos muchas gracias gracias Miriam de malo nada más te pedí que finalizaras perdón no 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 muchas gracias a ti y al doctor carlos por la exposición ahora te pido simplemente dejar de compartir y vamos a ir a la ronda de preguntas tenemos unos 25 minutos para las mismas así que yo voy a leer en el chat la primera pregunta si no me equivoco es de Dora un saludo Dora para ti Dora nos pregunta para Juliana y Juan Manuel respecto a la vacuna ARVAC tienen idea del presupuesto general de la misma donde se refiere a todo el gasto luego pregunta interpreto que se trata de un proyecto público privado que porcentaje financiera el estado y en que porcentaje el sector privado tiene otra pregunta más que dice hemos oído todo este tiempo sobre distintas plataformas virus inactivados vacunas mensajeros vector viral la vacuna en la que se trabaja utiliza algunas de estas plataformas y la cuarta pregunta tiene un gran trabajo chicos introducen alguna innovación existe o existirá la primera la primera la primera la primera pregunta dice respecto a la vacuna ARVAC tiene una idea del presupuesto general de la misma para Juan y Julián bueno de preclínico nosotros tuvimos financiamiento para todos los sellos preclínicos de 600 mil dólares que fue financiado por el estado ¿cuánto? me lo podés repetir 600 mil dólares ok después no sé Juan Manuel si tiene estimado el costo del 12 el resto de la financiación fue cubierta por el laboratorio Pablo Casará lo que corresponde a la elaboración de los lotes preclínicos clínicos y el estudio de fase 1 no tenemos una estimación de costo total del proyecto pero bueno básicamente el el costo de la producción del antígeno es muy similar al al costo de otros de otros productos biológicos como nitropoyetina porque básicamente utilizamos un sistema de tanto de astring como de astring muy muy equivalente pero no tendría un número exacto para compartir la fase 1 más o menos sí 500.000 dólares más o menos y después tenemos el estudio el estudio nos falta el dato de la producción del loco después y después la fase 2 3 que es con 3.000 bueno ya es mucho más y eso seguramente va a haber espero financiamiento público para la fase así que sí eso es público privado y más o menos que era la segunda pregunta sí la segunda pregunta dice bueno se habla del financiamiento qué porcentaje del financiamiento lo financió el Estado y qué porcentaje el sector privado le vamos a decir cómo terminemos me parece más o menos por ahí veremos sí respecto a la plataforma que creo que es la siguiente pregunta como les contábamos es una vacuna muy segura está basada en un antígeno producido por tecnología recombinante o sea es una proteína recombinante no usamos ninguna de las otras plataformas nuestra vacuna no tiene contenido genético es una proteína unida a un antiguante muy conocido que es el hidrógeno eso fue una de las ideas más fuertes de que la vacuna sea una vacuna segura el antígeno ya está listo para que sea presentado a las células del sistema inmune no hay un vector viral ni hay un ARN mensajero que utilice la maquinaria de la célula para poder producir el antígeno y luego la respuesta inmune eso ya está elaborado previamente y después Juan Juliana pregunta introducen alguna innovación y en relación a eso enganchado dice existe o existirá patente eso todavía estaba en discusión de ver si vamos a presentar o no si hay algunos cambios que hicimos al antígeno pero bueno es complicado el tema de patentes para COVID porque realmente casi todo puede estar presentado o no no se sabe en muchos lugares está presentada las cosas y no están divulgadas hasta el año y medio entonces uno puede saber qué está presentado sobre todo en esta región y bueno todavía estamos viendo si lo presentamos o no o queda como secreto industrial cuál es exactamente la molécula bueno muchas gracias Juliana y Juan vamos a una pregunta que hace Oscar y dice existe aprobación de parte de la autoridad regulatoria mexicana para el uso de vacunas recombinantes producidas en vegetales y aplicadas por Villabral para Elizabeth y para Carlos así que cuando ustedes quieran con reactivar el audio gracias si gusta contestar doctor adelante primero las damos gracias bueno este hasta el momento pues desafortunadamente no contamos con ninguna vacuna aprobada verdad este en sistemas vegetales en nuestro país las pocas vacunas que hemos desarrollado en el país pues han llegado a fase 1 entonces en sistemas vegetales pues ninguna ha pasado este esta fase todavía no hemos llegado hasta esto entonces pues ni siquiera existe la aprobación porque pues no hay propuestas que han llegado hasta hasta esas fases perfecto gracias Elizabeth en relación a eso me pregunta un colega me dice para Carlos y para Elizabeth qué ventaja representa una vacuna oral para tripanos son puntualmente bueno principalmente el enfoque que nosotros le queremos dar al ser vacuna oral es eliminar todas las dificultades logísticas que presenta una vacuna administrada este pues por inyección y sobre todo porque pues sabemos que la mayoría de las enfermedades estas enfermedades son están siendo presentes en países pobres y pues la idea es producir una vacuna de bajo costo y que evite todas esas dificultades logísticas que a final de cuentas aumentan los precios y que en muchos países pues no son costeables esa es principalmente la idea si claro que si agregaría muchas gracias por la pregunta agregaría también el hecho de que sabemos que los costos de las vacunas muchos una buena proporción tiene que ver con mantener la cadena del frío y nosotros estamos apostando a encapsular los antígenos dentro de estas células vegetales y bueno que tienen esta posibilidad y por otro lado al ser enfermedades desatendidas la carga para los sectores salud tanto del gobierno de los gobiernos pues es muy importante y y por ello es que se requiere hacer estos esfuerzos para estas enfermedades que nos que son desatendidas y por ahí habíamos hecho no lo traigo en la mente una disculpa pero habíamos hecho un cálculo con base a algún estudio que estimaban cuál era el costo del tratamiento para la enfermedad de Chagas y bueno que esto podría tener una posibilidad también económica para para la industria farmacéutica o para los propios gobiernos que así lo decidieran hacer y hacia allá es hacia donde se orienta nuestro esfuerzo Muchas gracias Carlos una pregunta mía no veo ninguna otra pregunta en el chat para el doctor Rodrigo de Antonio quería preguntarle si el seguimiento de la la tasa de reversión en Panamá se había hecho por análisis de aguas cloacales o residuales y si si tenían un sistema de monitoreo actualmente en marcha más allá de estos ensayos Sí se hizo tanto en aguas residuales pero también se hizo en las muestras directamente de los participantes durante cerca de aproximadamente 60 días después de la segunda vacunación y eso no se ha sostenido hay algunas iniciativas de de principalmente la última posición que tiene el grupo de erradicación es que es mejor hacer seguimiento sobre la excreción directamente de los que reciben las vacunas que al hacerlo en aguas residuales permite hacer un mejor monitoreo entonces eso es ahorita como para las nuevas para lo que va a ser tipo 1 y tipo 3 va a ser la forma que se va a hacer solamente con la con la excreción de los participantes gracias por la pregunta si justamente rodrigo para recordarles que hay un caso de polio en nueva york de una persona de si no me acuerdo entre 19 y 21 años que no había sido vacunada nunca para polio y que gracias a que se secuenció ese vino de polio pudo determinarse o hay algún indicio de su origen simplemente para recordar la importancia y la necesidad de vacunación si querés comentar algo del caso si no lo pasamos si no bueno desafortunadamente bueno fue un paciente que por básicamente por sus alguna influencia cultural había decidido no vacunarse y en la exposición que se tuvo como mencionas presentó síntomas relacionadas a poliovirus circulante vacunal que pues es una pena realmente pues en un país como como Estados Unidos pero pues también estamos viendo casos reportados en Reino Unido creo que ahí es donde se hace de pronto importante por ejemplo la región si es necesario mantener lo que son la vigilancia ambiental no solamente para polio sino para otros diferentes patógenos creo que es bien importante y bueno y desde el punto de vista de vacunación y que es el foco creo que de este de este seminario también es importante todavía trabajar en todas estas estrategias contra grupos de antivacunas y contra cualquier posicionamiento de reticencia contra las vacunas ¿no? Sí señor gracias Gracias Rodrigo tengo una pregunta de Oscar luego voy a formular otra Oscar pregunta a Carlos y a Elizabeth si aprovechando la experiencia en vegetales no han pensado expresar antígenos del virus rábico para control de rabia transmitida por un cielo Gracias pues ahorita no no tenemos experiencia de trabajos con rabia pero pues igual aprovechando la oportunidad este si tienen algunos antígenos que ustedes ya han demostrado que han este servido como buenos candidatos pues igual podemos a través de una colaboración buscar la forma de poder producirlos en sistemas digitales yo creo que es una interesante propuesta después les paso el contacto de Oscar quien creo va a exponer la semana que viene y va a hablar de oportunidades en relación a vacunación en Argentina pero siempre es relato poder vincularnos claro una pregunta para el doctor Leonard me parece muy interesante el trabajo quería preguntarle cómo va a ser la incepción de su grupo de su institución en el nuevo centro de vacunas a crearse en Panamá muy buena pregunta nosotros estamos estamos planificando establecer una alianza estratégica con este nuevo centro y sería por esa vía sería el instituto colaboración entre el INDICASAT el grupo nuestro de genómica y informática y el nuevo centro que se quiere establecer aquí mismo en Ciudad del Saber que la SENACIT está llevando adelante esos planes es muy probable que trabajemos de una manera muy estrecha para esto perfecto gracias muchas gracias si no hay alguien tiene alguna otra pregunta más o entre ustedes si no yo tengo una más Juliana yo quería hacer una consulta a Carlos vos dijiste que les interesaba la expresión en plantas por el tema de la cadena de frío pero mi pregunta es o sea depende de la proteína la estabilidad que vayas a tener o se asegura que porque se presen plantas y en ese sistema va a ser estable a los cambios de temperatura eso es lo que no había escuchado yo si gracias Juliana por la pregunta en realidad esto se ha postulado desde la desde la iniciativa de que estas vacunas pudieran estar encapsuladas en la pared celular de las valga la redundancia de las células vegetales sin embargo tienes toda la razón y de hecho usamos herramientas informáticas para predecir la vida media de las proteínas de acuerdo con su estructura y yo sé no lo hemos explorado que incluso a ese nivel se hacen modelos para favorecer la estabilidad térmica de las proteínas que quieras producir y ahí incluso hay otro reto interesante que es el hecho de que no todas las proteínas hemos podido producirlas porque puede ser que resulten tóxicas o como mencionaba Juan Manuel el silenciamiento génico es un gran reto y que el nivel de producción está limitado entonces agregaría eso gracias a ti perfecto bueno milagro Maynere que es una de las personas que colabora activamente y que agradezco para este seminario nos recuerda que la semana que viene tendremos una presentación sobre el centro de vacunas CRIB y está incluida en el encuentro número 3 y para ponerlo en contexto vamos a ver este nuevo centro de vacunas en Panamá y otro nuevo centro de vacunas en Chile y también nos van a vamos a tener expositores de Brasil y de Argentina hablando de las estrategias de producción o de investigación y producción de vacunas en ambos países con lo cual esperamos un granito de arena sobre algunos temas que tal vez no son puntuales de proyectos como los de ustedes de investigación desarrollo pero si tienen que ver con hacia donde van esos proyectos yo tengo una última pregunta para Juliana Juliana vos que venís del ámbito académico y yo me acuerdo de haberte escuchado al principio de la pandemia como estabas trabajando y mi gran duda era bueno que empresa iba a poder hacer el aporte imagino que fue toda una experiencia poder empezar a hablar un lenguaje diferente al que hablamos los investigadores y aproximarse al ámbito industrial ¿qué desaproximación tuya o de tus colegas en la Universidad de San Martín hacia el ámbito industrial crees que te transformó y qué impacto tendría eso en los proyectos de vacunas que podrías llegar a emprender sí seguro que nos transformó en trabajar y colaborar con el grupo de Juan Manuel toda la gente que mostraron que empezamos desde el principio sobre el primer año como decía siempre hicimos prototipos pero hechos en mesa y se lo digo siempre los investigadores que no podían ser si no hacíamos todo el trabajo que hicimos con Juan Manuel hicimos un montón de cambios al antígeno y un montón de cosas que pasaron después casi cambia la vacuna de nuestra mesa al laboratorio entonces termina siendo un poco de desarrollo porque la vacuna que hacíamos nosotros estaba hecha en otra plataforma en otro tipo celular la cantidad que se producían y se verificaban la vacuna podía salir 500 dólares entonces era imposible que sea una vacuna eso siempre creo que eso también me cambió pero creo que lo tenía un poco en mi cabeza yo siempre les pregunto a ellos si nosotras éramos cómo éramos antes cuando nos conocieron si cambiamos tanto creo que si nos dejamos dejamos aprender de toda la experiencia que tenían ellos y tratar de en lo que no sabíamos no dejarnos llevar y llevándonos el grupo que se formó con ellos lo digo al principio y estaba muy bien formado porque desde el principio el grupo estaba bueno estaba Juan Manuel pero estaba Mónica Lombardo que es la médica clínica que está de fase 1 ahora y estaba en las primeras reuniones donde decidíamos que el cambio es hacer el antígeno qué hacer para que ella estuvo meses ahí escuchándonos que después bueno Federico que dejó la parte de regulatorio Julio Vega bueno Juan Flópez y nosotros el biólogo el monólogo pero estaba pensando proyectos muy bien hechos hasta lo que se nos iba a venir después y estábamos todos desde el principio en este diciembre 2020 por ahí hubiera sido bueno encontrarnos antes no haber estado ese tiempo nosotros estuvimos en el laboratorio pero bueno creo que todo sirve porque nosotros mientras pusimos a punto todas las técnicas inmunológicas todo que hizo que cuando Juan Manuel hizo la vacuna y la volvimos a nosotros en dos meses probamos todo la inmunológica nosotros nos había llevado seis meses poner a punto así que bueno la experiencia buenísima la verdad que es la primera que trabajamos también con una empresa argentina tenemos que trabajar con una empresa para ir afuera en ese sentido porque estaban ellos que yo creo que tienen esa capacidad el lenguaje es parecido pero no tan diferente porque ellos son investigadores también en la empresa entonces creo que fue muy natural o no nosotros lo vimos muy bien y sí que es verdad que al principio nos asombró cuando tuvimos las reuniones con todas las empresas que no hay tanta capacidad en Argentina de hacer estas cosas lamentablemente que yo pensaba que sí que esas grandes empresas que íbamos bueno no tienen tanta capacidad sobre todo de hacer investigación y desarrollo por ahí de producir ya productos ya con todo hecho seguro pero eso fue un principio en la pandemia una decepción y después bueno lo buenísimo de trabajar con ellos y que seguimos trabajando nosotros medio que cambiamos la cabeza y casi que no le damos más bolilla a todos los proyectos anteriores y estamos muy muy concentradas en este proyecto estamos seguimos con las demás cosas pero sí es verdad que nos cambió la cabeza en el sentido de que a mí por lo menos ya no me interesa nada que veo que no pueda ser transferido o sea que veo que si algo que no puede seguir ya no tengo más ganas de probarlo a mí eso me pasa ya tengo ganas de hacer cosas que sí que puedan salir de esa visión porque no no tiene sentido para mí y para las chicas creo perfecto Juliana muchas gracias por tus comentarios gracias a Carlos a Juan Manuel a Alicia a Ricardo a Rodrigo y a quienes están organizando son colegas en la organización desde Senacit y también de Fundación Pablo Casarap me gustaría darles un aplauso a ustedes creo que pueden todos silenciarnos estoy seguro los micrófonos perdón silenciarnos reactivar sus audios por si quieren aplaudir yo sí los quiero aplaudir a ustedes así simbólico y invitarlos a participar la semana que viene en este mismo link de Zoom y de difundir esto en sus estudiantes y en sus colegas para poder establecer más colaboraciones gracias hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo